Hablábamos de Racing, de lo que significa este Racing para este torneo, uno de los principales equipos que tiene el torneo clausura por su poder de gol, por su jerarquía, por su solidez como equipo. Es uno de los candidatos, sin dudas, a esta altura del año donde aparecen últimamente, al menos en los últimos campeonatos, los equipos más fuertes. Vamos a ver si Racing puede ratificarlo. Por lo pronto ha logrado una gran goleada en la Villa y ha logrado ya de antemano la clasificación para las semifinales, a falta todavía de un par de fechas por jugar. También Racing confirmó en las últimas horas su participación en el Federal C, donde habrá tres representantes de la liga, histórico, porque también se sumó Unión de Torquins que volverá a incursionar en esta categoría del fútbol de AFA, al igual que San Martín. Vamos a ver a Racing y el Vendaval en Villa Belgrano. El Vendaval de goles, la gran goleada del equipo caruense, gran tarde de Emilio Romero, gran tarde de Racing, que goleó y están semis. El Buen Pique, casa de pesca y camping. Los mejores y más variados productos para tu jornada al aire libre. En Villegas 85, El Buen Pique presenta el partido. Allí en Villa Belgrano se presentaba Racing. Qué equipo Racing, eh. A esta altura de la temporada es un gran candidato de cara a lo que va a ser la definición del campeonato. Un equipo con mucho gol, con grandes individualidades y mucha solidez. Y bueno, se lo hizo pesar a este tiro federal de Villa Belgrano, que ha caído con respecto a lo que fue la gran primera parte del año. Y nuestros colegas y amigos también. Claudio Meyer, Iván Kraft y el gran Guillermo Pata. Arrancaba el partido y Racing quema duda. Tiro con Emilio Romero, que va a tener una tarde de aquella. Se va a anotar un hat-trick el goleador de Racing. Y este era el primero después del centro de la derecha desde la derecha de Meloni. Romero que domina y que define abajo para batir a Laumann, que lo agarra, lo toma a contrapierna esa definición. Aquí la vemos, el buen centro de Meloni. Cachetea primero Rafa Laumann. Romero que la acomoda de derecha y define bien de derecha abajo. Era difícil para el arquero, aunque va cerca de su cuerpo. A veces dicen que esas pelotas son las más complicadas para los número uno. Romero. Va a llegar esta nueva acción. Tapa a Laumann nuevamente. Le va a quedar a Paty. Este desequilibrante volante ofensivo que tiene la Academia. La bola atrás para Dietler, que hace una gran acción. Mete el centro y Treco de cabeza. Allá marcaba el segundo. A los 24 del primer tiempo. Racing que empezaba a encaminar la tarde a su favor. Haciendo gala de su jerarquía, de su poder ofensivo. Tienen los nombres nomás. Adaro, Paty, Treco, Romero, Meloni. Más los laterales que van muy bien al ataque. Un equipo muy ofensivo y que lo hace muy bien. Lo más complicado de mostrar jerarquía en los metros finales. Racing lo tiene muy bien estudiado el libreto y lo plasma en cada fecha. De hecho, ha convertido muchos goles en lo que va del torneo. Tiro se ilusionaba con este cabezazo de Toledo. El capitán y goleador también del elenco de la Villa. Que le daba el descuento. Esperanzador a la Villa a los 40 del primer tiempo. Y le permitía encarar de otra manera el segundo tiempo. Es un cabezazo medio que defectuoso. Casi con el hombro me parece que le dio Toledo. Lo importante para la Villa es que iba adentro esa pelota. Y era el 1-2. De cara a la continuidad del partido. Aquí Lauman que sale contra el hombre de Racing. Lo termina vistiendo. Bueno, una polémica. Fuera falta en ataque el árbitro del partido, González. Centro largo, un cabezazo a las manos de Lauman. Ya en el segundo tiempo, algunas aproximaciones de ambos equipos. Intentando encontrar el gol. El resultado estaba apretado. Hasta aquí Pati, imparable por la izquierda. Eluía 1, eluía 2. Manda ese centro muy largo. Pati, otra vez para Galvez. Que fue recurrente en sus trepadas por el sector derecho. Tapaba Lauman. Tiro que tiene esta. Y aquí vemos la diferencia de un equipo y otro a la hora de resolver las situaciones de gol. Porque Aragón no podía sacar un remate defectuoso. Y Racing en la próxima que tiene. Llega ese centro de Adaro desde la derecha. Y Emilio Romero de cabeza. Marcaba su segundo gol en la tarde. Para un tanto clave. Porque era el 3-1 que le daba nuevamente distancia a Racing en el marcador. Racing subcampeón del último campeonato. El del año pasado. En manos de San Martín que fue el campeón. Busca revancha en esta temporada. Y va por el buen camino. De hecho se aseguró ya el pase a las semifinales. Por un lugar en el cuadro semifinal justamente de fin de año. Pase para Romero. Y golazo nuevamente de Emilio Romero. Sobre los 28 ya de la segunda parte. Para un Racing que ya goleaba en Villa Belgrano. Define fuerte Romero. Y vulnera la resistencia de Rafa Laumann. Y el avioncito para que vuele la ilusión de Racing. Obviamente que estaba ganando en la Villa. Y asegurándose el pase a semifinales. Aquí la gran jugada de Fuefil. El pase para Cabral y el golazo del juvenil. Racing también tiene material abajo. Con sus divisiones inferiores. Le da recambio a la primera. Con el primer equipo. Y mire que golazo marcaba el juvenil. La pinchada de Nahuel Cabral. Nahuel Cabral que entró un rato por Romero. Así lo festejaba. Porque claro, además de marcar en primera. No, fue un gol más. Miren lo que fue esta magnífica definición. Por encima de Laumann la picó con gran sutileza. Y por eso ese saludo, ese agradecimiento, ese festejo. Aquí se va a ir expulsado Dietler. Exprofeso. Estaba amonestado y recibió la segunda amarilla. Por demorar la ejecución de un tiro libre. Suponemos que con la intención de no sumar tarjetas amarillas. Llevaba siete. De cara a la parte importante del año. Bueno, le hizo bien. En definitiva, a propósito. Porque claro, con la expulsión no suman las amarillas. Se perderá el próximo partido. Pero mantendrá esa suma de siete amarillas. Fue triunfo de Racing. Gran victoria de La Estrellita. En La Villa. Para seguir firme en esta clausura. Y ya pensar en lo que será la definición del torneo. Presentó el partido El Buen Pique. Casa de Pesca y Camping. En Villegas 85. El Buen Pique.